esta es la manera de hacer las cosas botón derecho en el escritorio le das botón derecho y donde dice nuevo le das click a donde dice documento de Microsoft Word se crea el documento en el medio de la pantalla le das doble click y abre, si te abre sin problemas entonces el problema no esta en el programa, esta en tus archivos eso es lo que trataba de ver es todo